eh, chicas, yo hice una exhaustiva búsqueda en las diferentes medios internacionales, buscando los titulares de los diferentes senados de de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, y aquí les tengo una prueba de lo que se está viviendo a nivel de Latinoamérica. Bueno, el Congreso colombiano, uno de los titulares, es que crea unas curules de paz. En estas curules se van a a tratar todos esos temas de guerrilla, de paz, y cómo solucionar todo esto. En el Senado de Chile, aprueban un este es el Senado de Argentina, que aprueba un nuevo régimen de biocombustibles, en este nuevo régimen, lo que se pide es la diversificación de este tema, y bueno, que no se centralice tanto ese sector. Ya en Chile, el Senado aprueba una propuesta para bueno, garantizar el acceso al agua de todos sus ciudadanos, y en el Senado de Estados Unidos se propone financiar la infraestructura con impuesto en criptomonedas, un asunto incluso mucho más avanzado, nosotros no vamos por ahí, pero esos son los titulares que se manejan de con relación al Senado de los diferentes países que nos acompañan en este continente americano. En República Dominicana, entonces, el titular es el siguiente, el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, entrega una placa de reconocimiento a sus compañeros de curul, los senadores del PRM, por el nivel de endeudamiento que tiene el país. Y los senadores del PRM no se quedan dados y responden con una también una placa de reconocimiento a los gobiernos del PLD por ser los más corruptos. esos son los titulares del Senado de nuestro país, República Dominicana. Usted tal vez está muerto de la risa detrás de la pantalla, porque a mí también me causa esto, todo esto es irrisorio. Yo todavía no logro entender, no logro entender, y bueno, era un comentario que hacía, creo que al inicio de este, de la transmisión de este programa, hace unos dos meses, yo hablaba sobre esto, de abaratar los costos de la política, porque definitivamente nosotros tenemos en el Senado personas que no nos representan. Nosotros tenemos en el Senado una serie de, bueno, representantes que se supone que están ahí, se los recuerdo a ellos. Señores, sus funciones van más allá de ponerle un nombre a una calle, de construir una cancha, de declarar patrimonio nacional la pelea de gallos, que eso fue debatido a nivel mundial, salimos en todos los periódicos internacionales hablando sobre esto. Su rol va más allá que eso, de eso. usted está ahí para legislar, para velar por los intereses de las personas que votaron por usted en su demarcación. Esas son sus funciones, pasar revistas de lo que se trabaja en la Cámara de Diputados, aprobar, legislar, velando por nuestros intereses. Es que en el Senado no debería hablarse ni siquiera de partidos políticos. Y usted llámeme idealista. Usted diga que lo que estoy hablando es una utopía. Pero en el Senado de la República ni siquiera debería existir partidos políticos. Cada vez que yo oigo noticias, cada vez que yo escucho a los presidentes de la Cámara de Diputados del Senado decir que si la bancada del PLD o la bancada del PRM o que tal proyecto no pasó porque no cuenta con suficientes votos, porque es la línea que se bajó de algún partido, lo escuchábamos mucho eso. Es que no debe existir esa diferencia. Usted está ahí para velar por los intereses de su demarcación. Que las personas se acercan a usted con estas propuestas, con estos cambios que necesitan para esa provincia. Y cuando lo venga usted con esa charlatanería en el Senado, no me imagino yo cómo se sienten de haber votado por usted. ¿Cómo es posible que usted agote un turno en el Senado? Y sabemos todas aquí lo difícil que es. que usted agote un turno en el Senado para saltar con semejante, es que yo no lo quiero ni decir. Payasada. Es que no es posible. Y mire, señor Iván Lorenzo, su rol opositor es sumamente importante para la democracia. Es importante que exista la oposición. El PRM que estuvo mucho tiempo en la oposición debe saber que es importante, porque si no fuera por esa oposición que hicieron, no fueran hoy gobierno. La oposición es importante para un sistema democrático. Pero de ahí usted convertirse, usted como nombre, ¿verdad? Con nombre y apellido. Convertirse en protagonista de la política. Protagonista de una noticia. Entonces ya usted deja de ser senador. Ya usted está dejando de ser senador con eso. Usted se convierte en cualquier otra cosa. Cuando le ponía el ejemplo de los titulares del Senado de otros países de Latinoamérica, para que no digan que lo estoy comparando con Suecia ni con Noruega, lo estoy comparando con Latinoamérica, personas con igual nivel de necesidades que República Dominicana y en el Senado se están tratando temas de suma importancia. ¿Dónde está su compromiso social? ¿Dónde quedó? Su compromiso es con su gente, los que votaron por usted, que se levantaron por encima de una pandemia y fueron y votaron por usted porque pensaban que usted era el cambio que ellos necesitaban. Entonces, en esa provincia, ¿cómo se sentirán? Es que el Senado es más que eso. Es que usted no lo ha entendido y mientras sigamos llenando el Senado de riferos, de artistas, de muchas otras personas, mientras lo sigamos llenando de personas que no están comprometidos con la sociedad, que lo que quieren es poder político, muchas de esas personas están forradas en billetes. No están ahí por esos 200, 300 mil pesos de sueldo. Le saben a nada. Están ahí por poder político, por poder llevar una agenda personal, un interés particular y no le importe el interés colectivo. Nunca le va a importar porque llevan su propia agenda. A veces ni siquiera la agenda de su partido. La agenda propia, personal, con un interés político muchas veces. Muchas veces lo que quieren es utilizar esa plataforma para catapultarse en otra. Muchos de ellos con una agenda presidencialista. Lo vimos. Lo vimos en el pasado. Que salen de ahí con una agenda presidencialista y lo que quieren es montarse en el populismo del momento para ser tomados en cuenta. Y no logran entender que no hay publicidad, promoción, vaya, campaña publicitaria más eficaz que el boca a boca. Nada le gana a eso cuando usted hace lo correcto. No hay nada que le gane a eso. Usted puede comprar votos. Claro que sí. Es una práctica de nuestro país. Usted puede comprar votos y ser diputado y ser senador y hasta ser presidente. Pero ¿y su trayectoria y su legado? ¿Y entonces después que hay qué? Después que pase de ahí, ¿qué? Yo sinceramente entiendo y repito, ha sido siempre mi propuesta, que abaratemos la política. La única manera de que tengamos personas que se sientan realmente comprometidos con un nivel de compromiso que los lleve a luchar por los intereses de esa demarcación es abaratar la política, forjar líderes en nuestros barrios, en nuestras comunidades que existen, que se lo digo yo, existen, que lo único que no tienen es recursos y por eso nos forman parte de una curul y por eso nosotros tenemos que ser parte de este circo a diario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!